INTRO 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 Hey, ¿qué pasa viciadillos? ¿Qué buza gamer al micro? Hoy toca hablar de la casa de los caídos de Destiny 2, ya era hora la verdad. El tema es que lo que diré en este vídeo es solo una teoría pero es ya tan evidente que casi que lo podríamos confirmar. Hace unos cuantos meses subí un par de vídeos en los que analizaba detalladamente la posible relación entre los caídos, Variks y Uldren. Primero subí este vídeo, en el que me quedaban unas pocas dudas, y después de investigar mucho, resolví esas dudas y subí otro vídeo aún más completo. La conclusión de esas teorías era que Uldren se había convertido en el nuevo kill de los caídos. Si queréis saber cómo llegué a esa conclusión, pues id a ver los vídeos, no pienso repetirlo. Nah, es broma. Voy a resumir un poco de qué va el asunto para los que no hayáis visto los vídeos y no os apetezca ir a verlos. Resulta que los caídos son una raza que también tuvieron su edad de oro. Estuvieron viviendo bajo la sombra del viajero durante muchos años, hasta que el viajero los abandonó a causa de algo a lo que ellos llaman el tornado, que viene a ser lo mismo que el colapso que vivimos los humanos. Es decir, llegó la oscuridad, el viajero los abandonó a su suerte dejándolos como carnada, y ellos debían resignarse a morir. Pero los caídos no actuaron como el resto de razas, sino que muchos de ellos subieron a sus naves y empezaron a perseguir al viajero por todo el universo, que también era perseguido por la colmena y la oscuridad. Todo esto hasta llegar a nuestra galaxia. Cuando ellos llegaron, el viajero ya llevaba varios cientos de años en la Tierra, y los humanos estaban en mitad del colapso luchando contra la colmena y la oscuridad. Y ahí ocurrió lo que ya muchos sabéis, el viajero usó gran parte de su poder para rechazar a la oscuridad, y lo consiguió, eliminando al mismo tiempo la amenaza de la colmena, que se vio obligada a esconderse en las profundidades de algunos planetas, recuperando su poder a base de rituales. Los caídos, por su parte, intentaron un acercamiento pacífico, pero los humanos les declararon la guerra, creyendo los hostiles. Así es como empezó una cruenta guerra entre los caídos y los humanos. Ambos bandos lo único que querían era la luz del viajero y sobrevivir. En ese momento, los caídos se dividían en distintas casas, que eran como distintas facciones dirigidas por un líder, el que el de la casa. Nos cuenta la historia, y también hemos podido formar parte de ella en el juego, el destino que han sufrido todas las casas. Las casas eran la casa de los lobos, la casa de los demonios, la casa del invierno, la casa del juicio, la casa de los reyes y la casa del exilio. También se ha hablado de casas que había en la antigüedad, como una antigua casa supersecreta llamada la casa de la lluvia, que podría seguir escondida en algún lugar, y la casa de la garra, que se cree que está totalmente extinta. Cada una de esas casas está dirigida por un Kel, y es la máxima autoridad en todos los sentidos. Solo le puede hacer sombra el sirviente primario, un gran sirviente que controla al resto de sirvientes y aguijones de esa casa. Por lo tanto, si muere el Kel, prácticamente destruyes la casa, porque pierden su punto de unión, y sin punto de unión ya no hay casa. Explicado esto, vamos a ver lo que les pasó a cada uno de los Kel. El Kel de la Casa de los Demonios fue asesinado hace mucho por San XIV, y la casa se había mantenido unificada gracias a su sirviente primario, Sepix Prime, pero ya nos encargamos nosotros de eliminarlo. El Kel de la Casa del Invierno era Draxis, y nosotros ya nos lo cargamos en su propio Keche en Venus. El Kel de la Casa de los Lobos fue asesinado por Marasov. Aquellos que intentaron sucederlo en su puesto también fueron asesinados, y Escolas fue capturado. Marasov, la Reina de los Insomnes, se convirtió en la nueva Kel de los Lobos, y ya sabemos que Marasov se ha declarado como muerta. Aunque no está muerta. Pero vamos, que de cara al resto del mundo, está muerta. Así que la Casa de los Lobos también se ha quedado sin Kel. ¿Gracias a quién se convirtió Marasov en Kel? Pues gracias a Variks, un caído de la Casa del Juicio, el último de su casa, por lo que podríamos decir que es el Kel de la Casa del Juicio. La Casa del Exilio está formada por caídos que han sido exiliados, o que se han autoexiliado, y no tienen ningún Kel. Y por último, está la Casa de los Reyes, una casa que casi nunca ha tomado partido en ningún conflicto, y rara vez se la ha visto aparecer. Su Kel y su casa han permanecido ocultos en una base bajo tierra en algún lugar cercano a la zona muerta europea. La Casa de los Reyes se ha ocultado muy bien todos estos años, pero gracias a dos cartas de Grimorio del final de Destiny 1, podíamos llegar a saber, o a teorizar, que Variks y Uldren se habían aliado, habían encontrado la Casa de los Reyes, y Uldren se había convertido en el nuevo Kel de los Reyes, asesinando a su Kel. Esto está mucho más explicado en los otros vídeos, por si queréis verlos. Después de que Uldren se convirtiera en el nuevo Kel de los Reyes, y siendo que el resto de Kel de todas las casas estaban muertos, el único Kel vivo sería Uldren, si no contamos a Variks como un Kel, claro. Y en ese momento fue cuando podían ejecutar el plan maestro de Variks, que era unificar a todas las casas de los caídos bajo un mismo estandarte, plan que parece que empezó a tener éxito, ya que muchos caídos empezaron a quemar sus estandartes de casa y a retirarse del combate. Dicho de otra forma, Uldren y Variks se acababan de convertir en los Kells de Kells, los líderes de todas las casas juntas, los líderes absolutos de todos los caídos. Todo esto fue la conclusión a la que llegué en Destiny 1. Era solo mi teoría. Y vaya que me lo han puesto fácil en Destiny 2. He estado explorando a conciencia en busca de escaneables de la Zona Muerta Europea y creo que los he encontrado todos. Y lo que se lee entre líneas de estos escaneables prácticamente confirma mi teoría. Ahora os voy a ir mostrando los más relevantes y veréis que de repente todo cobra sentido. No se ven estandartes de las casas últimamente. Entre los guardianes y los cabal han acabado con muchas de sus viejas rencillas. Todos a una. Esta antena se usaba en la red de los caídos hace menos de un año. Emitía señal más allá de Saturno. Me pregunto si conocían Nessus antes que nosotros. Otra antena de los caídos, aquí en medio. Están desesperados por reunir a todos los que puedan. Interesante. Aquí hay datos interesantes. Creo que vinieron de Venus con la antigua casa del invierno. Mmm. Comunicaciones de los caídos. Usan esto como baliza. Supongo que no todas las antiguas casas se han enterado. Y hagamos una pausa aquí. ¿Lo vais viendo? ¿Veis lo que están medio confirmando? Que están enviando señales a todas las casas de los caídos. Que están reuniendo a todas las casas bajo el mismo estandarte. La casa del invierno, por ejemplo, ya ha llegado desde Venus. Aunque siguen habiendo casas que no se han enterado del aviso. ¿Queréis una confirmación aún más clara? Pues mirad este escaneable de Titán. Escolas intentó unir las casas de los caídos. Escolas intentó unir las casas de los caídos, pero fracasó. ¿Quién habría imaginado que la desesperación lograría lo que él no pudo? Escolas quería unir a las casas de los caídos y convertirse en el Kel de Kells. Y en este escaneable nos confirman al 100% que él no pudo, pero ahora ya se han unido todos. Alguien se ha convertido en el Kel de Kells. Pero... ¿Quién habrá sido? Pues resulta que los propios escaneables nos dan la respuesta. Mirad este escaneable de Titán. Una antena de los caídos. Las casas de los caídos las usaban para tener su propio cifrado. Pero los códigos que usan ahora son variantes de la casa de los reyes. ¿Cuál fue la base secreta bajo tierra que Uldren tomó y de la cual se convirtió en Kel? Sigamos. Más datos de transmisiones de los caídos. Vaya, qué raro. Hay algunos encabezados con simbología insomne. ¿De qué va todo esto? Tal vez no os hayáis dado cuenta, pero la antena es amarilla. Y es la única antena amarilla que aparece en todo el juego. Creo que es evidente que es de la casa de los reyes. Y desde la casa de los reyes envían transmisiones con simbología. Insomne. ¿No será porque Uldren es un insomne? ¿Y a quién le iba a enviar información Uldren en insomne? Pues a quien la entienda, ¿no? Suministros destinados a la casa del juicio. Me pregunto qué habrá pasado con Variks. ¿Crees que la Recife ha sobrevivido a la Legión Roja? Me pregunto si estos suministros cayeron de un esquife de los caídos o de un queche. Sí. Todas las piezas del rompecabezas se encajan. Todas las casas reunidas. Suministros que se envían a la casa del juicio, que es la de Variks. Utilizan cifrados de la casa de los reyes. Utilizan antenas de la casa de los reyes. Y aparece simbología insomne, que es el idioma de Uldren. Por cierto, me ha pasado por Twitter mi colega, el señor Galahorn, una curiosidad. Y es que si recordáis, el primer escaneable de todo el juego es este estandarte de los caídos que hay en la iglesia de Troslandia. Y al escanearlo nos dice que es un estandarte de la casa del juicio. Pero es un error seguro, porque ese estandarte es un estandarte de los caídos en general, no de la casa del juicio. Y de hecho, si nos fijamos bien, podremos comprobar que detrás del estandarte, efectivamente, sí que está el estandarte verde de la casa del juicio. Y por lo tanto, es una prueba más que apunta hacia Variks. Prácticamente, podemos confirmar que Uldren y Variks son los nuevos líderes de los caídos. Y de hecho, si nos fijamos en su nuevo estandarte, es morado. Y a cualquiera que haya jugado a Destiny 1, le resultará fácil relacionar el color morado con el arrecife y los insomnes. Y ahí no queda la cosa, y es que su nuevo logo es muy fácil de interpretar. En el centro hay un círculo que representa la unidad, y alrededor tiene como unas ondas que representan que los caídos vienen de todas partes y se unen al círculo central. Por cierto, para seguir aportando unos pocos datos más, hace poco vi un vídeo de The Wild Gamer en el que comentaba que hay un final secreto en una de las misiones de Titán. La misión se llama El enemigo de mi enemigo. En este final secreto, cuando llegamos a la parte en la que se están enfrentando el capitán que llevábamos siguiendo mil años y un caballero, tenemos que matar solo al caballero e ignorar al capitán. Veremos entonces como el capitán no nos ataca, sino que nos habla en su idioma, nos hace un gesto como de agradecimiento y se va. La misión se llama El enemigo de mi enemigo, y todos sabemos que el final de esa frase es El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Por lo tanto, esta acción la podemos entender como un acercamiento amistoso hacia los caídos. Y unido a todo lo anterior, sabiendo que son Uldren y Variks, antiguos aliados, sus líderes, nos hace pensar que la gran alianza humanos caídos está muy, muy cerca. Y por qué no sigamos pensando en la posibilidad de tener a los caídos como raza jugable en el futuro. Y hasta aquí el vídeo. Me gustaría que dejarais en los comentarios qué opináis vosotros de todo esto. Si pensáis que son Uldren y Variks los nuevos líderes de los caídos, y si os gustaría controlar un caído en el futuro. Y para hoy os traigo una promoción especial, y es que si os suscribís y le dais like, recibiréis una entrada para presenciar una batalla épica entre un Kel y... mmmm... ¡John Cena! Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Perdona, ¿tú también vienes a ver el combate? Eh... sí, Kibuza me envió la entrada. Pues siento decirte que nos han engañado. Mira todas esas cámaras grabándonos, nos están observando. Y antes, sin querer, Kibuza se ha dejado el micro abierto y sonaban carcajadas por los altavoces. ¿Por qué nos han reunido a todos en un mismo lugar? ¿Por qué haría eso, Kibuza? Adiós. Adiós.